Los agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero de la Sección 2 cerraron la semana con la continuación de la toma del edificio de los juzgados mixtos del Poder Judicial de Taxco de Alarcón. Por cinco días, los manifestantes estuvieron fuera del inmueble en demanda de mejores prestaciones salariales y en exigencia a que se cumplan los acuerdos de 2023. Ante esta situación, advirtieron que si no hay una solución, la próxima semana arrancarán con movilizaciones más fuertes. Mañana no tenemos solución. Veremos la manera de intensificar nuestras protestas a otro nivel. Creo que nos vamos a trasladar a la capital y tomaremos otras medidas, desde luego encabezados por nuestra máxima líder, la contadora pública Hernández Angelito. ¿Y en este caso, aquí en Taxco, van a mantener alguna guardia o van a abrir? Vamos a dejar a algunos compañeros haciendo guardia y el demás personal, junto con el Comité Ejecutivo Seccional, nos trasladaremos a Chilpancingo para intensificar nuestra manifestación. Y ojalá podamos tener respuesta por parte del gobierno del estado y el doctor, presidente magistrado, el doctor Raimundo Casarubias. Expresaron que con las nuevas movilizaciones, en este edificio permanecerán guardias, mientras que una comisión estará en las acciones mayores. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.